Somos AMC Networks Latinoamérica. Sabemos lo que te gusta. Programación pensada para todas las audiencias. Vas a encontrarlo aquí. AMC, el canal de series originales y las películas favoritas del público. Nada mal, eh. Acción. Suspenso. Terror. Splendid. Fantasía. Producciones de calidad en exclusivo. El Gourmet, el único canal de cocina en Latinoamérica a 100% en español. Hablamos el mismo idioma. Y que lleva 20 años siendo parte de tu vida. Tu canal de cocina. Tu canal de cocina. Tu canal de cocina. Más G, el canal de estilo de vida para quienes eligen estar bien por dentro y por fuera. Para atraer todas las miradas. Decoración, moda, belleza, bienestar y todo lo que hace bien. Vas a brillar. Film and Arts, el canal para los amantes del arte y el espectáculo en todas sus expresiones. Eso es realmente interesante. Una programación de alto nivel que combina series. Es tremendo. Películas, musicales, danza, teatro, ópera y exclusivos eventos en vivo. Hola a todos en Films and Arts. Bienvenidos a los Tonys. En Europa Europa, el único canal de América Latina dirigido a los fans de las películas y series más exitosas de la Europa contemporánea. Con estrenos únicos, nuevas temporadas de series europeas inigualables y películas que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Te gustan nuestros canales? ¿Te gusta? Pues entonces, regístrate en nuestros clubes y gana grandes premios y sorpresas todos los meses. ¡Wow! AMC Networks Latinoamérica. ¡Oh, excelente! Creadores de fanáticos. ¡Oh, excelente!